Bueno, punto final a la huelga de hambre y también la permanencia aquí en las puertas del Ayuntamiento de San Fernando. ¿Se soluciona al menos parcialmente su situación? Sí, parcialmente va a haber, ya hay una serie de medidas en marcha para solucionarlo y otras soluciones que ya es factible ya puestas en marcha. O sea, digamos que hay una solución a medias ya practicada y la otra en un futuro porque, claro, hablamos de trámites burocráticos que no se solucionan de un día para otro, por mucho que queramos. Es y no lo podemos remediar, vamos. Sí, ayer por la tarde, al mediodía me reuní con Benestar Social de aquí el Ayuntamiento y, bueno, lo único que sabía que también había pendiente a las cinco de la tarde una reunión con delegados y tal y quería esperar a ver a que se confirmaran esas buenas intenciones, que no se quedaran guardadas dentro del cajón de las buenas intenciones y acto seguido, cuando ya se me comunicó lo que se había hablado, pues decidí levantar el campamento. Es un principio de solución, son unas ayudas que llegan desde el Ayuntamiento. Queda pendiente resolver también la situación en otras instancias, ¿no? Exactamente. Por parte del Bienestar Social del Ayuntamiento se pone una medida, que es una aportación durante medio año renovable para un año y compatible para que en un futuro, cuando venga la solución de la tramitación de los 45 años, que para mí ha sido un muro durante cuatro años, y ellos van a mediar, van a mediar a través de juzgados y, bueno, todos los medios que correspondan para encontrar esta otra solución. Con eso yo ya, quiera que no, pues tengo un poquito más de esperanza y no estoy tan desnudo en la vida. Yo, mi familia, vamos. Pasar ya, evidentemente, a las Navidades un poco mejor en su casa y, bueno, con la familia, que al fin y al cabo es lo que más le importa. Por supuesto, y era lo que más temía. Digo, a ver si me va a tocar el comerme los turrones que quieren aportar aquí los vecinos, comérmelos en frente del Ayuntamiento. Gracias a Dios se ha podido llegar a un entendimiento. Han mostrado tener interés en buscar la solución. Sí. Dicho esto, pues se ha desconvocado la huelga de hambre y quisiera, sobre todo, pues señalar, dar las gracias a todas las personas que se han volcado hacia mi situación, hacia mi problema, el acto de solidaridad que no me esperaba que hubiese sido tan fuerte. Y, sobre todo, sobre todo, no es cuestión de entrar en política, pero tengo que entrar, porque yo aquí el único apoyo y quiero hacer constancia de ello es que los únicos políticos de aquí San Fernando que han mostrado interés y que tenían conocimiento, por lo visto, de mi problema han sido el Podemos e Izquierda Unida. Aparte de las personas totalmente políticas que también, ya digo, se han movido muchísimo por las redes sociales, se han presentado aquí personalmente, ofreciendo su disponibilidad a lo que yo necesitara. A todos se lo agradezco un montón.